Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer más, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerzas alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol. Que quema de amor, te doy pan, que eres sal. Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, que eres más, es que nunca comprenderás. Esas motos que van a mir, solo el viento te hacen sentir. Nada más, nada más. Si pudieras desnudarte ahora frente a mí. Sé que tu corazón me diría que sí. Sé que tu corazón me diría que sí. Nena, nunca te quiero. Entra, si es bienvenido a casa Deja tu tapado en cualquier rincón y pasa Veo que no has cambiado mucho Me da gusto poder verte otra vez tan cerca Cuéntame de tus cosas Sé que había acabado un poco pero no sé a dónde Yo estoy bastante viva Tengo algunas canciones que quiero mostrarte Nada más Mira, qué sucio que está el piano Ya me conoces demasiado bien para extrañarte Ey, 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 qué tal Si cantamos un rato Tengo tu voz dando vueltas en mi cabeza Oye, ya casi es madrugada Déjame invitarte a pasar la noche Y mañana Si quieres Puedes irte Otra vez Tengo tu voz dando vueltas en mi cabeza 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!